Soy Jesús Soberón. Ven a Civity College por lo siguiente. Hay laboratorios donde tú puedes aprender haciendo. Si tienes un conocimiento, acá lo vas a pulir. Si tienes una experiencia, acá vas a aprender el porqué de hacer. Los profesores tienen un arte y una ciencia. El cómo y el porqué. El personal administrativo te va a proporcionar las otras herramientas con las cuales tú te vas a ir desarrollando. Civity College después te va a dar las oportunidades para que tú puedas tener un trabajo. Te va a preparar tu currículum, te va a preparar para una entrevista de trabajo, va a traer futuros empleadores para ti. Te lo va a mostrar como cuál baraja de casinos hay y tú vas a escoger de acuerdo a tu decisión. Civity College no solamente te da eso. Te da después la oportunidad de seguir incrementando tus estudios para que al final tú seas dueño de tu propio negocio. Haciendo el diplomado, el asociado, el journeyman, el master y seas tú el conductor de tu propia economía. Colaborando con el desarrollo de ese país y colaborando con el desarrollo de tu propia familia. Ven a Civity College. Te esperamos aquí.